Música Luego de estar recorriendo esos días la cuenca del río Cañete y bueno, viendo las experiencias en la parte alta queremos seguir conversando con Javier sobre los diferentes temas que estuvimos conversando antes ¿Qué te pareció? ¿Qué fue, en base a lo que tú has visto en el mundo, digamos lo que has visto de la dinámica que está ocurriendo hoy en lo rural en la zona que hemos visitado? ¿Sientes tú que hay cosas que se están repitiendo? ¿Que siguen un patrón? Yo creo que para mí lo más interesante es volver a encontrar dos dinámicas muy importantes que las voy encontrando en todo el mundo con los pequeños productores que yo creo que son fundamentales para poder entender las nuevas dinámicas de la pobreza Uno es la migración del campo a la ciudad Todo el mundo comentaba el envejecimiento de la población que los jóvenes se van la dificultad para conseguir mano de obra y entonces yo creo que más que nuevamente seguir pensando en salidas productivas pero el conjunto de los pequeños productores tenemos que pensar en cómo hacemos para darles herramientas para que minimicen el costo de la transición de productores agropecuarios a empleados en otro sector hay que capacitarlos, hay que darles créditos, instrumentos, educación y por otro lado, ¿qué se hace para la población más vieja? que se crea en el campo y que siguen manteniendo la pequeña finca como un seguro de retiro Tú nos comentabas durante el viaje que había como un no futuro para el pequeño productor rural esas cosas que tú veías repetirse en diferentes lugares del mundo como migración, como poco interés de los pocos que se quedan en seguir dedicando actividades agrícolas que en realidad le van a arredituar bastante menos de lo que se prioritaría seguir en su casa atendiendo una pequeña bodega Yo creo que no hay futuro como productores para el 90% de los pequeños productores El otro 10% va a poder reconvertirse en productores empresariales con una actitud empresarial van a dejar de ser pequeños productores para hacer una clase media rural que va a comprar más tierra, más agua de riego, más activos y van a salir de los pequeños productores para convertirse en empresarios pequeños, algunos, otros más grandes y esta es una dinámica que se está dando en todo el mundo es muy clara en todos los lugares donde entra la agricultura comercial hay una pequeña proporción, 10-15% de los humos de pequeños productores que pegan en salto y el resto tiene una dinámica totalmente diferente Un tema que no hemos podido observar con mucho detalle durante el viaje pero que sí salió en nuestras conversaciones tiene que ver con los temas culturales y la relación entre el hombre y la naturaleza ¿no es cierto? En los países andinos y en lugares mucho más tradicionales del que hemos visitado esta vez el tema de la relación hombre-naturaleza es muy fuerte y el hecho de romper ese vínculo por dejar de dedicarse a actividades rurales puede terminar siendo una barrera Ahora, tú nos contabas también que hay otros lugares donde eso también se da como la India lugares tradicionales ¿dónde ese no ha sido en realidad un impedimento? En realidad, la cuestión cultural es una cuestión dinámica que depende no solamente de las tradiciones sino de las opciones que se le ofrecen a cada persona para vivir Entonces lo que estamos viendo es que mucha gente migra del campo a la ciudad las tradiciones antiguas se pierden, se crean nuevas los migrantes mexicanos de México a Estados Unidos la segunda generación ya pierde el contacto con el campo pierde el contacto con las tradiciones mexicanas en general pero mantiene las tradiciones chicanas de la comunidad latina lo mismo pasa en la India donde estamos viendo que todas esas culturas tan tradicionalistas unidadas a la familia, la mujer tan rezagada están desapareciendo y siendo transformadas dentro de los grupos que se están enterando de las economías más modernas las chicas que van a trabajar en los call centers o en las fábricas empiezan a sentir una independencia y a sentir una revalorización de su persona como mujer que es muy diferente y entonces empiezan a levantar y exigir otras cosas entonces todo el proceso de globalización en todos los ámbitos genera un doble fenómeno por un lado una migración podemos decir una consolidación de las culturas en una cultura universal mucho más occidentalizada con valores que para ellos son extraños como es la igualdad de género que para la mayoría de las culturas orientales del medio oriente son africanas que son cosas que nos hemos producido nosotros y eso pasa a ser elementos, no que estén mal pero pasa a ser elementos dominantes en culturas en las que no eran y al mismo tiempo se van abriendo nichos para que las culturas que iban desapareciendo empiecen a encontrar pequeños ámbitos de supervivencia entonces el pequeño productor de artesanías de Honduras o de la India puede ahora meter en Europa y eso le da una forma de poder mantener su tradición cultural entonces tenemos este doble proceso de convergencia para la gran mayoría y la apertura de pequeños nichos para muchos y eso nos lleva a la necesidad de revisar las estrategias de desarrollo porque a veces lo que se plantea como estrategias de desarrollo en países como los nuestros vienen con un afán bastante reivindicacionista de lo que funcionaba bien antes y no tanto de una lectura de lo que podría funcionar mejor ahora en base a lo que necesitamos un ejemplo claro lo vimos con el tema de la recuperación de las terrazas mucho esfuerzo dedicado a la recuperación de las terrazas pero nadie usa las terrazas para la actividad de producción totalmente de acuerdo yo creo que tenemos que si reconocemos que es válida esta tendencia de migración del campo a la ciudad y de desaparición del pequeño productor como productor empresarial entonces lo que tenemos que pensar es en un menú de estrategias o de intervenciones más diferenciado y dirigido entonces ya no decir que hay que mejorar la productividad de todos los productores porque el 90% de los productores que no van a ser productores comerciales no quieren aumentar la productividad no quieren invertir en el campo ellos quieren seguir en el campo para tener un seguro de retiro para asegurarse de su seguridad alimentaria porque tienen un cierto ¿cómo se llama? un ligazón ligazón al campo donde vivieron pero para esa gente inducirlos a invertir en el campo en una producción más tecnificada es inducirlos al fracaso a perder recursos y a frustrarse cuando nosotros hablamos de los programas fallidos poca gente habla del costo personal que tienen esos proyectos uno habla con los productores y se sienten muy frustrados ya no quieren volver a participar en grupos no quieren invertir porque fracasaron en un momento en que deben tener mucha esperanza entonces necesitamos tener proyectos para los que no van a ser productores para los que van a convertirse en empresariales y para toda nuestra población eso es lo que significa que nosotros elegimos lo que quiere decir es que los programas tienen que tener incentivos para que cada persona elija lo que sienta que es más acorde de su capacidad a su deseo, a sus intereses y eso nos lleva un punto importante en esta discusión tratando de conectar esta visita con la agenda que nosotros tenemos como programa en la región andina respecto de que los mecanismos que queremos promover tienen que ser mecanismos que contemplen esa diversidad de emociones no podemos hablar de un mecanismo sino de una diversidad de mecanismos que tienen que interactuar en un territorio determinado ¿te parece que esa es una lectura correcta? tratando de llevar el tema de la diversidad de opciones de desarrollo al campo de lo que nosotros estamos trabajando en la región que es el tema de mecanismos para compartir el ejercicio sí, por supuesto lo que pasa es que ahí hay una complejidad un poquito digamos, el proceso es un poquito diferente porque en el proceso de compartir beneficios estamos hablando de un recurso único compartido por actores que en su gran mayoría ya tienen definida su vocación una empresa minera va a ser minería una empresa de bioléctrica va a ser electricidad y ellos no van a querer cambiar y no tienen intención de cambiar entonces ahí lo que hace falta es crear un ámbito de discusión donde se acuerde que es lo que cada uno va a poner y sacar y recibir es diferente cuando uno habla de un pequeño productor al que quiere ayudarlo a que se convierta en un productor rentable porque no sabemos si quiere ser un productor rentable pero si tiene interés en el productor es una cosa diferente si fuera el productor que ya manifestó su voluntad de invertir y de crecer entonces estamos en un campo diferente entonces cuando estamos hablando de un mecanismo de negociación estamos hablando con gente que tiene una vocación claramente definida entonces la problemática es un poquito diferente claro pero incluso en eso estamos hablando de productores agrícolas que nos dejan dudas todavía respecto de cuánto realmente tienen una vocación agrícola y profundizar y descender su productividad agrícola o son gente que está ahí básicamente por inercia y que más bien el mecanismo podría ayudarlos a encontrar otra otro nicho totalmente